Para hablar de este tema nos acompaña la asambleísta del MAS, Maribel Castillo. Muy buenos días, bienvenida a la revista. ¿Cómo ve su partido esta retardación en un pronunciamiento de parte del Tribunal Constitucional sobre los Estatutos? Gracias, buenos días, gracias por la invitación. Bueno, hay que dejar que el Tribunal Constitucional Plurinacional haga su trabajo. El tema de los Estatutos es un tema muy delicado. El Tribunal está en la obligación de hacer un análisis minucioso, detallado, con pinza. ¿Por qué digo esto? Porque no puede ser que se dé de una vez un informe dándole el control de constitucionalidad a este Estatuto. A este Estatuto que ha sido tocado y analizado aquí en la Asamblea Legislativa Departamental en aproximadamente 12 horas. ¿No? Entonces no puede ser. El Tribunal tiene que analizar. Ha habido un espacio de tiempo cuando se recibió este Estatuto en Sucre el 22 de julio del año pasado. El Tribunal ha esperado un tiempo para que todas las organizaciones sociales presenten sus observaciones. Es ahí donde el Bloque Oriente presenta las observaciones al Estatuto que no representa a ninguna organización social en Santa Cruz. Nosotros también, como bancada del MAS, hemos presentado otras observaciones. Entonces, este Estatuto está lleno de vicio, de dualidad de funciones. ¿Por qué digo esto? Pero hay plazos que no se han cumplido. En este caso, el Tribunal Constitucional tiene que analizar detalladamente. ¿Se justifica el tiempo entonces? Sí, se justifica. El plazo está. Pero, sin embargo, antes de este Estatuto hay otros Estatutos que han sido ingresados al Tribunal Constitucional Plurinacional de otros departamentos. Las cartas orgánicas, el Tribunal tiene que analizar en el tiempo que vea necesario para sacar una resolución donde le dé el control de constitucionalidad o observe y devuelva y diga que se tiene que subsanar algunos artículos de este Estatuto que ni siquiera los que han sido gestores de la autonomía se sienten representados. Desde demócratas han cuestionado que para algunas causas se pronuncien inmediatamente y para otras tarden tanto como, por ejemplo, con los Estatutos. ¿Hay una diferenciación ahí de parte del Tribunal? A ver, aquí hay dos cosas. El primero, el objetivo es político. El objetivo es netamente político, es una bandera política, tiene un cálculo de fecha. ¿Por qué digo cálculo de fecha? ¿El objetivo de quién? De ellos viajar hasta Sucre. Y salir ahora a la luz pública para ver la aprobación de estos Estatutos. ¿Sabe por qué le digo cálculo de fecha? Porque el 4 de mayo, este próximo 4 de mayo, se cumple 8 años del referéndum autonómico. Entonces necesitan tener una bandera nuevamente y así lo van a agarrar. Que la población se acostumbre, porque en estos 20 días que faltan para cumplir los 8 años, el gobernador, los asambleístas, van a salir a los medios de comunicación a hablar nuevamente de los Estatutos que definitivamente no representan a nadie. Es por eso. Han tenido desde la aprobación o desde la nueva constitución política del Estado del 25 de enero, han tenido ellos, del 2009, han tenido 6 años para adecuar estos Estatutos Autonómicos a la nueva constitución. No han hecho nada. Entonces prevé que la respuesta del tribunal sea observaciones para subsanar. El tribunal está en todo su derecho de hacer su trabajo, es independiente, hay que dejarlo que realice su trabajo, pero que lo haga de una forma minuciosa, con pinzas, detallado. Muchísimas gracias, asambleista, por esta entrevista. Continuamos con más.